Bueno y será este lunes cuando la jueza de instrucción de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez, conocerá medida de coerción a los 21 implicados, entre ellos dos fiscales, en el supuesto robo de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía. El caso se ha manejado con gran hermetismo por parte de la Procuraduría General de la República y los fiscales actuantes han señalado que sólo el procurador Francisco Domínguez Brito está autorizado a hablar del mismo. También NSDN supo que en horas de la mañana habrá una rueda de prensa para ofrecer nuevos detalles.